¡Linda! ¡Tarmenita! ¡Senta Protoba! ¡Fácil. ¡Agrístat! Tensolo para celebrar Habiendo el estilo Linda, gr sponsoring ¡Tarmenita al siempre! Recuerdas mucho cariño ¡Tarmenita! ¡Tarmenita! Y aunque yo Que vení pasando Que cosa no quería De mi pobre vida Comiendo para ti Y de mi pobre vida Que cosa no quería De mi pobre vida Comiendo para ti Y de mi pobre vida La familia tendra Para la copriva Para la carina La gente rico no cheto Copriva Copriva La gente no cheto Copriva A tu cubaco Yo te la puse la mano ¿A qué me la espero? Linda, cara, meñita, Armando Me voy a decir que Recuerdo mucho cariño Quedado en tu casa Y aunque yo te muestro Que vení pasando Que cosa no quería De mi pobre vida Comiendo para ti Yo te la puse Yo te la puse Que cosa no quería De mi pobre vida Comiendo para ti Yo te la puse Si ¡Vamola! Allí se baila Con gusto Amado Que rico ¡Taco, vas, vacu! A ti te baila A ti te baila El cerro párrafo elevado Para yo me despido Lindo de esperanza Lo vivo de siempre Me curvo mucho cariño Que la linda va a ser así Ya que yo me toque Que me despido Qué cosa querría Luis De mi pobreza Con mi pobreza Juan Luis Lo que más querría Qué cosa querría De mi pobreza Con mi pobreza Lo que más querría Ahí Lindo de esperanza Lindo de esperanza Lo que más querría Lo que más querría Lindo de esperanza De mi pobreza Comiendo paraceto i Lo que más querría Lo que más querido Yo te he mantenido Yo te he mantenido